Saludos amigos y amigas, hoy vamos a ver una recapitulación de los vídeos que ahora está pasando en Valencia, en la región de España, donde pasó este desastre natural que se llama Dana, y donde hay los rescatistas mexicanos, topos azteca, que ayudan y apoyan a población española, que todos los días están trabajando allá, están buscando la gente, buscando las víctimas, ayudando en las calles, y todo lo hacen de todo su corazón, sin dinero, están todos estos días, y yo recuerdo un vídeo donde un rescatista mexicano, a él preguntaron cuántos días van a estar en Valencia, y él contestaba que no sé, no importa cuántos días vamos a estar aquí, lo más importante que vamos a ayudar a la gente, y no vamos a terminar todo nuestro trabajo, vamos a seguir ayudando a población española, y amigos, aplausos, aplausos para estos héroes mexicanos, y hoy vamos a ver la recapitulación de todos estos vídeos, cómo están trabajando y cómo en España les reciben, cómo la gente les apoya en este momento tan difícil. Así ingresamos a realizar las búsquedas el día de hoy. Guau, amigos. Imagínense, todos estos coches, árboles, basura, todo está por arriba, pero todavía, además hay agua abajo, y los rescatistas tienen riesgo de sus vidas, pero están bajando allá para buscar a las víctimas, porque, como recuerdo, todavía hay más de 80 personas desaparecidas en esta región, después de esta catástrofe. Sí, güey. Pero lo que quiero es que vean la profundidad, güey, que si no se complementan, ¿qué tal? Mira, te están buscando allá. ¿Cuánto trabajo todavía les espera? Un canal de paso, pero lo que quiero ver es que si no hace esta madre, porque no se nos vaya a dar gratis. No pueden imaginar qué profundidad hay por abajo, por dentro, y trabajando dentro de agua. Guau. Amigos, guau, qué grande trabajo hacen los rescatistas, y están buscando a la gente allá abajo, dentro de agua, tierra, y puede ser que van a encontrar, después de tantos días, van a encontrar a la gente muerta, como, por ejemplo, acabaron de encontrar dos niños. Y es difícil cuando buscas las personas y sabes que puede ser que encuentras a la gente muerta, y es trágico, es muy, muy difícil. Es como, están como fuera de la ciudad, y como yo entiendo, todo está abajo de tierra, y ya, todo está abajo de tierra. Ah, buscan también en... ¿Es un río o qué es? Imagínense, tan grande territorio. Por supuesto, también están trabajando los peritos. Ellos pueden oler el olor de la gente y ayudan muchísimo a rescatistas. Guau. Qué imágenes fuertes. Amigos, el territorio que está afectado después de Dana, como podemos ver en estas imágenes, está enorme. Pero yo no veo que el gobierno de España envía muchísimo apoyo a esta región. ¿Por qué no envían a policías de todo el país? A rescatistas de todo el país, a bomberos de todo el país, para que puedan ayudar a la gente, a población española. Yo vi las imágenes de cómo los valencianos que viven allá trabajan y buscan a la gente. Los rescatistas mexicanos. ¿Y dónde está el apoyo del gobierno? Yo no entiendo. Seguimos en el restaurante La Curra. Les voy a explicar un poco de cómo trabajamos. Ese es el equipo de avispas, así se le mencionan al equipo de motos. Se asigna por el comandante de incidentes el área a averiguar. Ellos van de manera rápida en las motos. Ahí empiezan a rastrear todo el movimiento. Si ven índices de que llegó el agua, si hay escurrimiento, alguna anomalía, pasan la visa. Posteriormente aquí es el centro de comando, es un restaurante que se puso a disposición. Aquí tenemos las mesas, ahí al fondo tenemos unas mesas donde tenemos todos los mapas marcados hectárea por hectárea. Todas esas personas civiles son profesionistas en diferentes áreas del rescate. Hay bomberos, rescatistas, personas secretas. Pero para todo este territorio se necesita mucha, mucha gente. Hay voluntarios, hay peleadores, tenemos equipo de limpieza de casas, de rastreo, tenemos de todo y seguimos trabajando. Todo el ruido de los perros que escuchan son perros de búsqueda y rescate. Estamos contando alrededor de 10 perros. Ah, es un mapa. ¿Qué está afectado? Todo este mercado, esta hectárea, ya la pasamos alrededor de 10 grupos de rescate y ya queda totalmente descargada. Para hacer un descarte en el sector, pasamos tres veces por grupo de diferentes, con diferentes canoves, sensores, drones, todo, para superar todas esas áreas. Estas completamente descartadas, todas estas ya fueron trabajadas por el equipo de buceo. Estas señales son a caliente, aquí se empieza a rastrear, ya se ha trabajado. Aquí estuvimos trabajando ya otro día y ya está completamente. ¿Qué grande área? El día de ayer y entier, aquí hubo un cuerpo, aquí que habían pasado otro, aquí salió otro, y aquí otro. Por eso peinamos, repetimos una y una y otra vez, para volver a estar totalmente seguros que está descartado toda esta zona. Sector 1, 2 y 3 se ha repartido entre policía local, guardia civil, unidades de la policía, guardia civil, la UME y todos los equipos voluntarios con los que se van haciendo el descarte. Todo esto es por el equipo de buceos, aquí se ha dividido en dos sectores, la población civil, pero sí, seguimos trabajando en toda esta zona. Hay helicópteros, drones que buscan también desde el aire. Aquí están los verdaderos héroes, los topos mexicanos apoyando en Valencia, España, un país hermano. Gracias. Gracias. Mirad, regresan por la noche amigos. Después de todo el trabajo, estoy seguro que están muy cansados después de esto. Y como les reciben en Valencia, como apoyan a ellos? El de allá es el que es el de acá, el de acá es el de acá. Los rescatistas tienen grandes corazones, grandes corazones. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Amigos, wow, como les reciben en España porque lo merecen. Todo el apoyo, todos los aplausos, todas estas palabras gracias, ellos merecen. Los españoles están agradecidos a rescatistas mexicanos porque ellos vienen de otro país, de otro continente para buscar y apoyar a población valenciana porque ellos lo necesitan. Necesitan este apoyo, necesitan esta gran ayuda y además la experiencia que tienen estos rescatistas porque durante todos los años están trabajando en varios países y tienen mucha experiencia. Y por eso todos los españoles están agradecidos a héroes mexicanos. Amigos, ahora vamos a ver un español que quiere ser parte de los topos aztecas de rescatistas. Este español, como yo sé, está ayudando a topos aztecas y ahora vamos a ver quién es y vamos a ver cómo el reciben en topos azteca. Como yo entiendo, él entra a topos azteca y es como, ¿cómo se llama este proceso? Como invitación a topos azteca. Yo no sabía que existe este proceso de entrada a topos como con golpes a cachete. Es interesante. Mirad, wow. Todos dicen como palabras de, como recibición, como reciben en topos azteca. Dicen sus palabras y así reciben a una nueva persona en su, en sus topos. En este grupo de rescatistas. Y entonces luego este español va a seguir todo camino con ellos. Puede ser que va hasta México o yo no sé cómo. ¿Cómo será esto? Es interesante. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué tal? No hay gracias. No, hombre. No, hombre. ¿Puestostenemos? Ah, es el local. Ah, es parte de su organización ahora. Fue interesante bautismo de Neste Español a organización de Topos Azteca, organización de rescatistas mexicanos y entonces es una persona local que vive en esta zona. Y es interesante si va a seguir trabajando con Topos Azteca, si va a ir a México y luego seguir trabajando con ellos, con esta organización. Es muy, muy interesante. Pero es bueno que Topos mexicanos, Topos Azteca recibieron a este Español para su organización. Fue muy, muy interesante bautismo. Amigos, ya pasó muchos días después de que pasó este huracán Dana, después de que pasó este colapso y todavía la gente está trabajando, está apoyando a la gente española, a la gente que vive en Valencia, en esta región afectada. Y realmente es muy duro trabajo, es muy difícil, no solo porque necesitas mucha fuerza, sino también mentalmente es difícil cuando encuentras víctimas, encuentras cuerpos, encuentras la gente muerta. Es difícil, pero es lo que hacen los rescatistas, es su trabajo y los rescatistas que vienen desde México tienen grandes corazones porque lo hacen sin dinero. Ellos no piden nada para su trabajo, lo hacen de todo su corazón. Así es la solidaridad mexicana. Y amigos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Adiós.